La Cámara de Comercio de Bogotá lo invita a disfrutar del 25 al 28 de octubre lo mejor del arte en ARTPO, Feria Internacional de Arte de Bogotá. Este año, la feria contará con 70 galerías de 20 países y 8 secciones. Principal, proyectos, referentes, sitio, arte cámara, foro, libro de artista y articularte. Principal, presenta una selección de galerías consolidadas, de vanguardia y emergentes. Además, incluye la categoría 21 metros, un espacio para galerías jóvenes de hasta 6 años de trayectoria. Proyectos, presenta una muestra del trabajo de 14 artistas contemporáneos en los que se presta especial atención al proceso del hacer, la forma y la materia. Referentes, presenta la muestra Diálogos a través del tiempo, una serie de piezas que exploran las conexiones entre los movimientos artísticos del siglo XX y el género, el feminismo y el arte queer de la obra de artistas contemporáneos. Sitio, presenta 6 obras que trascienden el formato de exhibición del stand y se encuentran ubicados en diferentes puntos de la feria. Arte Cámara, exhibe una selección de 34 proyectos de jóvenes promesas del arte colombiano sin representación comercial. Foro, ofrece un espacio de discusión y aprendizaje para todo el público y tendrá entrada gratuita con previa inscripción en la página de ARPO. Libro de artista, reúne 24 proyectos editoriales que rompen los límites entre el libro y la obra de arte. Por último, Articularte, ofrece al público la oportunidad de experimentar las dinámicas del arte a través de talleres y estaciones para toda la familia. ¡Viva el arte del 25 al 28 de octubre con ARPO, Feria Internacional de Arte de Bogotá!